Si ya no me quisieras Si no rimaras, si tomaras otro rumbo ¿Quién me va a curar el alma? Si ya no te importaran mis canciones y mis sueños Si tus ojos no guiaran Lo que a diario voy viviendo Mi amor inmenso De tan solo imaginarlo Siento en mí algo muriendo Y es que no puedo No puedo ni un minuto estar sin ti ¿Cómo olvidarte si eres la razón de mi existir? Si no pudiera verte Así dormida entre mis brazos Nada me rescataría Se silenciaría mi canto Te amo tanto Si me dejaras yo te juro Sin ti este mundo no lo aguanto Y es que no puedo No puedo ni un minuto estar sin ti ¿Cómo olvidarte si eres la razón de mi existir? No, 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 no Si ya no me quisieras Se silenciaría mi canto Si me dejaras, yo te juro Sin ti este mundo, no lo aguanto ¿En dónde estás? ¿Cuántas veces te pedí por favor ¿Qué te quedarás? ¿Cuántas noches de pensar en ti? Ya no lo sé ¿Cuántos sueños que ya no pudieron ser? Y ahora yo no sé No sé qué voy a hacer Para olvidarte Tu amor es una dada clavada en mi corazón Y si cierro los ojos, aún así te veo Te extraño Como anhelo abrazarte Y fundirme en ti Y encontrar la libertad Y por fin aceptar Que en mi vida sin ti No quiero estar Yo que había prometido No lloraré jamás por nada Y ahora mírame aquí Estoy sufriendo por ti Y yo No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Para olvidarte Tu amor es una dada clavada en mi corazón Y si cierro los ojos, aún así te veo Hoy te extraño Como anhelo abrazarte Y fundirme en ti Y encontrar la libertad Y por fin aceptar Que en mi vida sin ti No quiero estar Y es que mi vida sin ti No, no No es igual Sin cruzar una palabra Sabes justo qué decir Solo con una mirada Tú me logras descubrir Eres tú Mi amor, mi vento Mi amor, mi cielo azul Solo tú Mi sueño eterno Eterno Mi norte y sur Imprescindible Para mí es tu amor Eres mi agua Mi aire y mi voz A donde quieras Te vaya yo voy Tienes la llave De mi corazón No me cambio por ninguno Cuando estoy cerca de ti Cuando estoy cerca de ti Y me siento el rey del mundo Si te veo sonreír Eres tú Mi amor, mi eterno Mi amor, mi cielo azul Solo tú Mi sueño eterno Eterno Mi norte y sur Imprescindible Imprescindible Para mí es tu amor Eres mi agua Eres mi agua Mi aire y mi voz A donde quieras A donde quieras Que vaya yo voy Tienes la llave En mi corazón Mi corazón Imprescindible Imprescindible Para mí es tu amor Imprescindible Eres mi amor Eres mi agua Mi aire y mi voz A donde quieras Que vaya yo voy Tienes la llave En mi corazón No me cambio Por ninguno Cuando estoy cerca de ti Sé que no me extrañarás Como yo Te extraño a ti No sé con quién andarás Y si al fin Eres feliz Solo Dios sabrá Quien conquistará Tu corazón Me duele saber Que no he sido yo Si supieras cuánto te amé Lo mucho que sufrí Por tu querer Y nunca logré Ganarme tu amor Por más que lo intenté Solo lo podrás comprender Cuando te enamores Y no te quieran querer Ya verás Llorarás Cuando te toque a ti Perder Lo que yo sentí Por ti Me enseñó Lo que es amar A darme completo Sin Condición Sin nada que esperar Mi vida Mi vida te la vi Me quise de poco Por tu amor Y tú me rompiste Mi corazón Si supieras Si supieras cuánto te amé Lo mucho que sufrí Por tu querer Y nunca logré Ganarme tu amor Ganarme tu amor Por más que lo intenté Solo lo podrás comprender Cuando te enamor Si no te quieran Si no te quieran querer Si no te quieran querer Querer Llorarás Por amor Sufrirás Igual que yo Cuando te toque a ti Perder Vas a sentir Que triste es Amar a quien no te quiere Tantos besos que puse en tu boca Tanta vida que te regalé Y me faltó Y me faltó entregarte el alma Toda como debe ser Tantas primaveras juntas Tantas flores de color Y en cada beso que me faltaba Me faltaba más amor Y ahora que ha pasado el tiempo No me curo de mi mal Miro en cada beso que me faltaba Miro tus fotografías Y solo puedo gritar Y solo puedo gritar Ayúdame a que las noches Brillen del color de tu piel Ayúdame a probar la dulzura de tu ser Errores son errores Yo sé que te fallé Abrígame en tus brazos Y lléname de fe Ayúdame a que tus besos Vuelvan otra vez hasta aquí Ayúdame a ser parte De nuevo de ti Errores son errores Te tuve y te perdí Que pena que no estés Que pena que sea así Que pena que sea así Cuantos besos pidiendo ternura Cuantos sueños colando en tu ayer Y aquí me tienes como un tonto Solo y sin saber que hacer Y cuantas primaveras juntas Cuanto fuego entre la piel Te di todo y te di nada Con mi orgullo me seguí Y ahora que ha pasado el tiempo No me cuido de mi mal Miro tus fotografías Y solo puedo gritar Ayúdame a que las noches Brillen del color de tu piel Ayúdame a probar la dulzura de tu ser Errores son errores Yo sé que te fallé Abrígame en tus brazos Y lléname de fe Ayúdame a que tus besos Vuelvan otra vez hasta aquí Ayúdame a ser parte De nuevo de ti Errores son errores Te tuve y te perdí Que pena que no estés Que pena que sea así No me cuido de mi mal Yo solo puedo gritar Ayúdame a que las noches Brillen del color de tu piel Ayúdame a probar la dulzura de tu ser Errores son errores Yo sé que te fallé Abrígame en tus brazos Y lléname de fe Ayúdame a que tus besos Vuelvan otra vez hasta aquí Ayúdame a ser parte De nuevo de ti Errores son errores Te tuve y te perdí Que pena que no estés Que pena que sea así Que pena que sea así Ayúdame 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 Me da gusto verte así Contenta y feliz Cada vez que sonríes Se ilumina el sol Te debo todo Me cuidas Me animas Nunca un reclamo Y por mí das la vida Si es necesario Por ti mis amores Por ti mis canciones Cuando me besas Siento que me besas Adiós Tal vez algún día Habré lástima De tu corazón Sé que lo sabes Nunca fue mi intención Te abrazo Te abrazo y parece Que abrazo el cielo Cada vez que sonríes Se ilumina el sol Te debo todo Te debo todo Me cuidas Me animas Nunca un reclamo Y por mí das la vida Si es necesario Por ti mis amores Por ti mis tensiones Cuando me besas Cuando me besas Siento que me besas Adiós Tal vez algún día Habré lastimado tu corazón Sé que lo sabes Nunca fue mi intención Nunca fue mi intención Me da gusto Me da gusto verte así Contenta y feliz Porque cada vez Que sonríes Se ilumina el sol Eres fuerte Eres fuerte Eres noble Eres la mujer más grande Que he visto jamás Te amo Mamá 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 Cantora Música Me resisto A creer que te vas Ni siquiera comprendo ¿Por qué? Pero si te vas, si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame, recuérdame Porque tú eres el amor de mi vida Tú, el amor de mi vida Tal vez, tú nunca me amaste, tal vez Yo, yo nunca lo quise entender Tal vez, tú mañana regreses Si te vas, alguien te hará sufrir Quisiera, tú mañana regreses Pero si te vas, no quiero que nadie, mi amor A ti te haga llorar Pero si te vas Si te vas, te pido no llores Pero si recuérdame, recuérdame Porque tú eres el amor de mi vida Tal vez, tú nunca me amaste, tal vez Yo, yo nunca lo quise entender Tal vez, tú mañana regreses Si te vas, alguien te hará sufrir Quisiera, tú mañana regreses Pero si te vas, tú mañana regreses Pero si te vas, no quiero que nadie, mi amor A ti te haga llorar De la vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 Olvidarte, solo quiero olvidarte Ya no tengo tu amor y me haces falta Te vi con él y no, no pude evitar Una lágrima, mi alma grita ¿Por qué? Porque si todo mi amor te entregué sin condición Ahora estaba sin ti y tú con él Nunca volveré a creer en ti, amor Esta desilusión acabó con mi fe Nunca volveré a creer en ti, amor Esta desilusión mató mi corazón Olvidarte, solo quiero olvidarte Ya no tengo tu amor y me haces falta Te vi con él y no, no pude evitar Una lágrima, mi alma gritaba ¿Por qué? Porque si todo mi amor te entregué sin condición Ahora estaba sin ti y tú con él Nunca volveré a creer en ti, amor Esta desilusión acabó con mi fe Nunca volveré a creer en ti, amor Esta desilusión, esta desilusión Esta desilusión mató mi corazón Nunca volveré a creer en ti, amor Nunca volveré a creer en ti, amor Esta desilusión mató mi corazón Nunca volveré a creer en ti, amor